Algunas parejas se conocen en el trabajo, otras por internet. Ellos se conocieron por accidente. Literalmente. Yo estaba en preferencia. ¿Qué le tienes que ver? No te he visto, porque he salido de la herada. Tranquilos, por favor, tranquilos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Sí, bueno. Bueno, eso es lo importante. ¿Por qué no conversan un rato entre ustedes, mientras yo reviso los años? Hola. Nos preocupamos porque vivas Pacífico. Con nuestro seguro vehicular cuidamos tu auto y también a ti. Vive Pacífico.